Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo que opina en un nuevo vídeo de Whisper el Timo Y diréis, ¿pero qué es esto? Pues, a ver, esto es un Aram Me he dado cuenta que nunca os he traído Timo en Aram Y como quiero traeros cosas diferentes con Timo Algunos me habéis pedido, oye, me habéis preguntado, ¿qué tal va Timo en Aram? ¿Te lo haces AD o AP? Bueno, la verdad es que casi nunca me toca Timo en Aram Porque tengo todos los campeones y entonces como te puede tocar cualquiera, pues es muy raro que me toque Timo Y aquí jugando con mis primos por la noche me ha tocado Timo y he dicho, bueno, pues vamos a grabarlo a ver qué sale Pediros disculpas por no haberos traído vídeo ayer, pero para compensar, hoy os voy a traer dos Este va a ser uno de ellos y luego por la noche, a última hora, os subiré otro de Ecojungla Que tenía preparado para subir hoy, entonces he dicho, bueno, voy a grabar uno ahora después de comer Que lo estoy grabando y está el niño en la siesta, por eso habla así Y luego subiré otro por la noche, o sea que, bueno, espero que os guste y que os divirtáis Quería hablaros también un poco de mi experiencia en la Gamergy Había ido, como ya os dije, el domingo O sea, el domingo, el sábado estuve en la Gamergy Había ido el año pasado y el año pasado la verdad es que me lo pasé fenomenal Y tengo que decir que esta vez me ha decepcionado bastante Pocas cosas que hacer Pocos stands La gente de los están bastante antipática Cuando les preguntabas para jugar o para hacer algo No sé, un poco colaborar Lo que sí que me gustó fue la primera partida de W System En el split que estuvimos viendo Me pareció una partidaza Y solo por eso ya me compensó Y aparte de haber visto a mis amigos Bueno, como veis me he hecho tres espadas de Doran Porque quiero ir con la build de Rayman Quiero pokearles hasta el infinito Y quiero tener muchísimo sustain Entonces poco a poco les vamos a ir castigando De siguiente item me haré una hoja del raid Y esta sí me parece empeñada en pegarme a mí Y realmente pues no creo que tenga mucho sentido para ella Vamos a parmear también todo lo que podamos Quiero parmear bastante, estoy jugando con Garcibusi y con Paella Que son dos viejos conocidos del canal Son Paella es mi primo, Garcibusi es ánimo suyo Y bueno, la verdad es que ya tengo bastantes partidas jugadas con ellos Juegan muy bien Sabéis que el Aram, bueno, pues es un modo de juego mucho más relajado Para los que no lo hayáis probado nunca Os aconsejo Entre cuando tengáis la típica partida en la que no estéis jugando muy bien O llevéis una racha de partidas perdidas y estáis un poco rayados Creo que es un método muy bueno para desestresarte Jugando y no preocuparte tanto por el juego O sea, estás aquí relajado Además coges mecánicas para teamfight Coges posicionamiento Coges algunas cosas interesantes Vale Por ahora vamos bien La verdad es que esas tres espadas de Doran que nos hemos cogido Nos permiten recuperar bastante vida Vamos a ayudar un poquito ahí Ese está muerto Vale, bueno, pues nos llevamos nosotros la primera sangre Lo cual está fenomenal Y ese también me la podía haber llevado yo, la verdad Pero bueno Maltajar Cuidado con la enfermedad de Maltajar que va pasando de unos a otros Pero solo cuando el campeón que la tiene o el minion que la tiene se muere Entonces bueno Vale ya va con Ekko que está bastante roto la verdad Nos vamos a maxear la E y luego la W Aunque a lo mejor en Aram sería mejor maxearnos la Q Pero quiero tener mucha velocidad de movimiento Para poder escaparme fácilmente de este Warden Ojo porque si se muere Si se muere puro la Fondada sí que va a saltar Vale A ver si me salta el Sin Bueno, este Sin es un poco YOLO Vale, está muerto el Sin Va, perfecto Bueno, no vamos mal No va mal la partidita Y bueno, ¿qué contaros? Contaros que os estoy trayendo también un Aram Porque he estado jugando bastante Timo Últimamente Pero las partidas se me están alargando muchísimo Estaban siendo partidas de 50 minutos Tengo 3 o 4 partidas grabadas En las que tengo puntuaciones muy buenas Con Timo En plan, pues 15, 5, 10 Y ese tipo de cosas Pero no os las puedo traer Porque son partidas muy muy largas De 50 minutos o más Y me parece un poco Abuso Para vosotros En el sentido de que Os vais a cansar Viendo esas partidas Y por eso quería traeros también un poquito algo diferente Y por eso estoy grabando este Aram Que no sé cómo saldrá Pero bueno, por ahora no vamos mal Está, el equipo contrario Me está ignorando completamente No van a por mí Ni me atacan siquiera No sé muy bien por qué No sé muy bien por qué No llevo para matarla Bueno Aquí he sido un poco yolo Y lo voy a apagar Bueno, no me mata A ver No, no me mata Ah, sí, sí, me mató He tenido un pequeño lagazo De repente me ha desaparecido Y ha aparecido un barbo incelante No sé si es que se ha tirado flash Bueno, pues ahora ya Esto va a ser la fiesta Con dos partes de la hoja del rey Ahora mismo Nos vamos a poner muy muy fuertes No solo tenemos 3 muertes Y 5 asistencias Sino que también tenemos 22 minions Que para un Aram Está bastante bastante bien Ellos tienen bastante puxeo de líneas Con esa Sivir y con ese Malzahad Nosotros tenemos mucho robo de vida O sea que también podemos hacer algo Ahí Y es lo que os digo Pues estamos aquí puxeando tranquilamente Pillando bastante farmeo Y pillando alguna que otra muerte Ahora tenemos unos ítems Que nos pagan bastante bien En la partida Y que nos permiten intercambiar daño Con ellos bastante alegremente Nos alejamos para que no nos rebate la W Ha estado bien ahí Lo que pasa es que ahora también le han chata Pues 32 minions Que también está muy bien Vamos a ir poniendo estas setas Siempre cerca de la vida Y acercarnos Y a meter el daño que podamos Intentando no comer torretazos Claro A ver esa vida Vamos a matar a Warwick Ya que tenía tantas ganas Es el de matar A nuestro brand Lo bueno de estar en Gamer Y este sábado Es que pude ver a Cabra, Dual A Kinos A todos estos amigos A los que solo veo en estos eventos Que es una pena Tienes amigos de LOL Y de juegos A los que solo ves en ocasiones especiales Lo cual hace que también luego Cuando les ves Pues te haga más ilusión Me quedé con un poco ganas De pasar más tiempo allí Lo que pasa es que ese día Había dormido dos horas Por culpa de mi sobrino Y fue un poco Un poco compromiso Demasiado compromiso A ver Bueno, ese intercambio Hemos salido ganando nosotros Y nosotros además Vamos a recuperar muchísima vida Nos vamos curando Poco a poco Ahí está Katarina Esa es mi Katarina Perfecto Bueno Está llena bastante Paliza Todo hay que decirlo Vamos a Hacer un poco de YOLO Por aquí Vale Genial Ahora no estaría mal Dejarse a matar La verdad Pero está Warwick Por aquí Así que ahí hay que tener cuidado La vida Pillada Eso Nosotros vamos a pillar La vida detrás Yo siempre digo en Aram Que hay que pillar las vidas En cuanto salen Porque Así se vuelve a spagonear Lo antes posible A ver Vamos a pegarle un poco A Warwick Bueno Warwick Es bastante tanqui Pero se está Veresteñando demasiado Es que Me está pudiendo Alicir De matar gente Bueno Hay un triple De Garcibusi Dándole un cabezazo Al teclado Como decimos nosotros Esa es la habilidad Que requiere Katarina Ahora sí Que me voy a suicidar Vamos a Se ha tirado el flash Pica buena La chica Bueno Por lo menos Solo se ha llevado La asistencia Ahora ya tenemos La zoja del rey Viene a mi ingenio Igual no se ha despertado Mi hijo Lo estoy huyendo ahí Deporado Lo que pasa es que Se está ocupando Ahora mi mujer A ver si se vuelve a dormir Espero que Que no se le oiga mucho En el vídeo Pobrecito mío Pero últimamente En la siesta Es que Le he puesto un montón Últimamente Hemos jugado Bastantes Arams Por el 400% Este de De pace Aunque la verdad Yo ya tengo Todos los personajes Y todos los pace Que necesito Pero mira Eso es García buena Nope Nope Ahí estamos Vamos a palmearnos Todo esto Nuestro equipo En general Está jugando Bastante bien Uff No me imaginaba Que este iba a estar aquí Joder Que pena Se seta Creo que no se nos escapa Ahí, ahí El exhaust poderoso Mucha gente Piensa que el exhaust En Arams Es una mierda Yo creo que es fundamental Porque le pones A tu equipo En una posición Buenísima Para matar a alguien Venga Venga Soltando el sim Y sim Prácticamente Siempre que está Metiendo la Q Está saltando Esta popi Un poco Un poco Un poco Yolo Vale 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 Ha estado bien El tema este De los 400 pace La verdad es que yo creo Que ha estado bastante bien Pero podían haberlo puesto La semana pasada Para fomentar Que la gente jugase Junta Y poder Haber llegado Todos a esa skin De mundo Que está en la piscina Porque ha sido una pena Nos ponen la mierda En los labios Y luego al final Como que nos han dejado A todos sin skin Ha sido una putada Vamos a correr Aquí Ahí está Pentarina Haciendo las suyas Esa hoja del rey Bueno A ver Esa llena Qué suerte ha tenido De que le hayas Despauneado justo Bueno Bueno Pues nada Esto es Timon Aram Esto es lo que se puede hacer Con un Timon Aram La gente muchas veces Dice que es inútil Yo creo que tiene Muchísimo potencial No solo por La capacidad de pokeo El daño La Q Y todo eso Sino también las setas Que al ralentizar al enemigo Hace que sean un objetivo Muy fácil de matar Para tu equipo Tampoco quiero que se alargue mucho Porque yo que os voy a traer Hoy dos vídeos Quiero que esto sea Un pace Eso es lo que os digo De las setas Ahí En cuanto se ha comido La seta Él ya estaba muy bien Entonces Es fundamental Eso Aquí le pongo Otra seta Y bueno Pues ya está Es que no tiene más Es GG No seáis muy duro No seáis muy duros Conmigo Respecto a haberos Traído un vídeo De la RAM Porque Simplemente es que Sé que hoy toca Vídeo de Timon Y no os quería dejar Sin vídeo de Timon Hoy Y tenéis el vídeo De Echo Que está bastante bien Ya lo veréis Os recomiendo a todos Que lo veáis Porque ha quedado Bastante chulo Pues bueno No es un uno U otro Es decir No voy a dejar De subir un vídeo Por subir este RAM Sino que simplemente Es los dos Hay popi 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 piruleta Bueno Bueno Catalina Arzibus Y ahí se lo está marcando Y bueno Creo que también Es interesante Aparte de que Pueda ser un poco La del partner O lo que debéis llamar Que A ver Yo no tengo partner Así que poco partner Hay aquí Creo que puede ser Interesante Que también veáis Otros roles de Timon Como pueda ser Este Este RAM Vale O sea Ya le he traído Support De jungla De AC De mid De top Pues oye Ahora un RAM Y si sale Un nuevo modo de juego Un exakir O cualquier cosa Pues también Os lo traeré Que no Que no está de más También traerlo A todo lo que se pueda Bueno Yo creo que ya Ellos están desesperados Conmigo Ni siquiera Intentan matarme Vamos a ayudar Un poquito Ahí Vale Pues nada Esto es todo Espero que Seáis Indulgentes Por no haberos traído Una partida normal No os olvidéis Dar la palabra Y like Que yo Muchísimo Dejadme vuestros dudas Consejos y comentarios En los comentarios Del vídeo En Twitter Un saludo Y nos vemos No os olvidéis Dejadme vuestros